Bienvenidos al Club de la Buena Vida. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Yo estaba diciendo que nosotros podríamos ser miembros muy aventajados del Club de la Buena Vida. Contame por qué, Jorge. Porque tenemos un profundo respeto por lo que se come y lo que se bebe. Sí, 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 sí. Como forma de autorrespeto, ¿no? Sí, 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 indudablemente. ¿Y saben elegir, saben equilibrar la dieta? Sí, por lo general sí. Algo hemos ido aprendiendo. Tampoco somos niños. Pero vos te dedicás, los dos se dedican a teatro para niños. El año pasado... Música, ¿eh? Música para niños. El año pasado hicieron un gran éxito, que era la Casa Disparatada I, este año la Casa Disparatada II. ¿Dónde lo están haciendo? Y, es decir, ¿cómo se desarrolla ese espectáculo? Lo estamos haciendo en el Teatro Estela, que queda en Mercedes y Tristán Narvaja. Estela o La Gaviota. La Gaviota. Ellos quieren que se llame La Gaviota. Bueno, Teatro de la Gaviota, antiguo Teatro Estela, Mercedes y Tristán Narvaja. Y se llama La Casa Disparatada II. El espectáculo se desarrolla dentro de un profundo respeto. Tenemos un profundo respeto hacia la figura del niño que viene, por lo general, acompañado de su familia, de su padre, de su madre, de su abuela, de su tío. Y, bueno, todos allí, partiendo de la música, de la canción o de la palabra dicha, bueno, jugamos, cantamos, bailamos y, bueno... Y otras cosas más. Aparecen algunos personajes, el oso ratum, el gato tirolés. Aparecen personajes que vamos inventando también y que se meten entre los niños. Ahora, Jorge, Adriana, ¿es un show o es teatro? Es un recital de música para niños, en el cual incluimos algunos personajes, hacemos pantomima, pero en definitiva es un recital de música para niños. Es una modalidad muy poco vista acá en Uruguay. Después que se disolvió Canciones para no dormir la siesta, el grupo del cual yo fundé e integré, bueno, quedó un poco ese vacío de lo que es la modalidad de comunicación recital de canciones para niños. Nosotros, un poco, junto con otros integrantes del grupo que también han continuado, un poco que seguimos llevando esa propuesta adelante, que nos parece absolutamente válida y absolutamente necesaria para construir un cancionero uruguayo de música para niños. Presenta vos la canción que cierra este bloque y después, cuando volvemos, nos cuentan qué es lo que van a cocinar. Bueno, mirá, ahora vamos a presentar un collage, vamos a presentar una especie de documental de lo que son todas nuestras actuaciones en distintos ámbitos. Una actuación en una playa, en un teatro, donde por lo general somos locatarios, en la rural del Prado hay un pedacito que está filmado allí. Hicimos todo un armado documental como para mostrar un poco qué es lo que estamos haciendo desde hace dos años. Entonces, a la música y después, con otra página del Club de la Buena Vida, continuamos con Bonaldi, compañía y la Casa Disparatada 2. En el jardín de mi casa, tengo una planta asombrosa, tengo una planta asombrosa, asombrosa planta de café. Si quiere tomarse uno, no más mi amigo, sirva si usted, si quiere tomarse uno, no más mi amigo, sirva si usted. Ya tiene agua, ya tiene azúcar, ya tiene taza de papel, ya está caliente, ya está sabroso, ya no hace falta más que beber. Si cree que soy mentiroso, venga mi amigo, fíjese usted, que en el jardín de mi casa está mi planta... Yo tengo un barco con cinco velas. Yo tengo un barco con cinco velas. Yo tengo un barco con cinco velas. A la mar, a la mar, a la marejada. Yo tengo un barco con cinco velas. A la mar, a la mar, a la marejada. La una está rota, la dos estropeada, la tres ya no sirve, la cuatro arrugada, la cinco me lleva. Bien desplegada. Bien desplegada. Bien desplegada. Bien desplegada. Yo tengo un barco con cinco velas. ¡Vamos, el timón! ¡Vamos! 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 Sálvese quien pueda. Las nenas primero. La una está rota, la dos estropeada, la tres ya no sirve, la cuatro arrugada, la cinco me lleva. Bien desplegada. Bien desplegada. Yo tengo un barco con cinco velas. A la mar, a la mar, a la marejada. Yo tengo un barco con cinco velas. A la mar, a la mar, verde y salada. Pero si cree que soy mentiroso Venga mi amigo, fíjese usted Bueno, ¿y qué se cocina hoy en el Club de la Buena Vida? Bueno, hoy vamos a hacer una receta que inventamos Que se llama camarones, le llamamos nosotros camarones al ajo y vino ¿Tú le llamas camarones a... cómo es? No, también lo podríamos hacer con vino verde, también, ¿no? ¿Seguro? De hecho, que en este país han mejorado mucho los vinos en los últimos 10 años Y también se fabrican vinos verdes Bueno, nos vamos a la cocina entonces Vamos a la cocina, rápido Por el vino perdí el pelo Me llaman la despelada, la despelona Salud, salud ¿Y por quién podemos brindar? En principio por los niños Ah, muy bien, brindemos por los niños Salud Podríamos brindar por las madres También, por las madres Salud Salud ¿Y por quién más? Y por las tías, tíos, abuelas, abuelos Que siempre vienen a todas nuestras funciones Son tan amables Muy bien, salud Salud ¿Y qué venimos acá? Y venimos a cocinar, me parece, ¿no? Brindamos y después cocinamos ¿Y qué teníamos para hoy? Y tenemos una receta de camarones al ajo y vino Camarones al ajo y vino Sí, me suena Porque ustedes saben que Adriana Ducret No solamente es una maestra con sus niños en jardinera Maestra sobre el escenario cantando y hablando y dirigiendo hacia los niños Sino también es una maestra en la cocina Y yo, como buen alumno, aprendo Bueno Vamos a ver, vamos a ver cómo es esto Vamos a empezar A ver Estos son los camarones Acá los trajimos pelados Pero si ustedes los compran sin pelar Lo que les vamos a indicar es que primero los tienen que hervir durante 5 minutos Para poder pelarlos más fácilmente Atención porque también podrían ser langostinos Sí O si están en la península ibérica podrían ser gambas Gambas también, muy ricas Pero en este caso son camarones Y ahora lo primero que podemos hacer es Empezar con los ingredientes Tenemos ajos Yo voy a agarrar una Lo vamos a picar Los ajos Bueno A ver quién pica primero Quédame, ¿usted no escuchó La cajita de Maynubé? ¿La cajita de Maynubé? Sí Hay gente que dice que ese es uno de los mejores discos para niños que se hicieron en el Uruguay ¿Ah, sí? No sé, yo no los conozco Es una cosa que me llegó de oídas, un comentario Sí, me encanta La cajita de Maynubé Bueno Un conocido mío, se llama Jorge Buanaldi Y ustedes hacen algunas llamadas telefónicas también ¿Usted es especialista en eso? ¿Usted es especialista en eso? ¿Usted es especialista en eso? Me preguntó el otro día El oso Aretumo ¿El oso? Sí, por la cajita de Maynubé Una calla y que el primero Usted es rápida pelando Tengo cierta experiencia Yo en cambio soy rápido componiendo canciones No es la misma cosa Pero bueno Vamos a ver ¿Le parece bien que los pique así o los quiere más pequeñitos? No, un poco más pequeños ¿Más pequeños? Más pequeños Bueno, está bien Cada quien cante O cada cual Cuando ven Aloncio No canta mal Que si no era Una cajita de madera ¿Le satisface así? Sí, casi puede ser Siguiente paso Ah, falta un acto todavía Ah Queda otro aquí Nosotros somos personas sumamente Respetuosas No solamente de los niños Desde el escenario Sino también de lo que se bebe Y de lo que se come Por eso Yo soy incapaz de agredir Una comida con esas cosas Elucorantes Tan libres Un buen vino Y esta comida se hace con vino también, ¿no? También Además Los agostinos o los camarones Son comida preferida Acá están los ajos Vamos a brindar por los camarones Bien Vamos a brindar por Por esa capacidad Ictícola que tiene nuestro país Que no es solamente carne vacuna No, no, no Hay fruta de mar Hay buena fruta de mar Hay buenos pescados Mejillones Mejillones Pequeños Molucos de balba Salud Salud Bueno Los ajos los vamos a dejar Por aquí ¿Así? ¿Se va a contar la historia? Se va Se va Bueno Así que la tabla ya no No, no, no Bien Bien Bien, seguimos Vamos a seguir con lo demás Yo le voy a indicar a usted Sí, por favor Una cucharada de harina Harina Bien Harina Cucharada es la grande Una cucharota Una cucharada Bueno Un poco más Más Ahí Es realmente una maestra de la cocina No tiene ni idea Bien Bueno Bien Bien Ahora le va echando una taza de agua Pero de a poco De a poco Pero mientras tanto voy revolviendo Grumos Grumos no No a los grumos De a poco A ver Yo revolviendo Usted se divierte Está bien así Se me están quedando Grumos de novena Agar revuelva Grumos fuera Grumos Grumos malos ¿Usted cree que está bien así esto? Sigue agregando el agua ¿Se ve? Más agua Porque tiene que completar una taza entera Atención Una taza Es una receta En serio Está ririendo del gato Tirolé Está partido por ahí Me yendo Es un peper bueno No, si allá en el Tirol No saben lo que es un camarón Por favor Bueno A ver ¿Esto del agua? Sí, sí No veo casi ningún brumo Bueno, muy bien Una taza de vino Una taza de vino Esto está perfectamente indicado En la receta Que vamos a imprimir El vino es si todo es sopetón Lo volcamos, ¿no? Sí, sí Ya está Muy bien Yo la admiro Usted es una gran maestra De la cocina también Media taza de aceite Media taza de aceite Sí La media taza de aceite Está contenida aquí, ¿no? No Vamos a medir aquí Ah Bien Porque eso no sé Si es el fondo Media taza Ahí vamos Porque de días se duerme Como un bendito Tenía razón Mira taza Sí, tenía razón Qué ojo, ¿eh? Pero esa no la vamos a colocar acá Vamos a dejarla para después No engañes Por favor No engañes No engañes Es como el pimentón Pimentón, pero una pizca, ¿no? No, una cucharada ¿Una cucharada también? Una cucharada Una cucharada Una cucharada de pimentón Sí Pero si los camarones ya son medio rosaditos Ah, pero me gusta el pimentón ¿Así? Sí, así ¿Así? ¿Usted se la juega por esta cantidad? Sí, sí me pongo esto Bueno, usted tiene que registrar esta receta en aradu, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Por qué? Está bien, está bien ¿Así? Así está bien Bueno, está bien ¿Me vuelvo un poquito? Yo recibo todas las ordenes que quiero Y una cucharadita de sal ¿De sal? Vamos a ver Sal Me suena Sal O sea, es esa cosa Es un grumito de acá Pero es un grumito de pimentón Pimentón, rebe... No, perdón Está duro, sí Esto lo vamos a sacar ¿Sí? Sí, señor Vamos a sacar esto Porque no sabemos Quizás procedencia es puria Bien La cucharadita de sal La cucharadita de sal Sal, sentí nombrar sal Sal La cucharadita es esta Ay A ver, vamos a ver ¿Así? Sí, por tu me cena Bueno, ahí Ah, está Echelo Confianza No, pues se me vuela con la, este Con el aire acondicionado Del Luciano Federico Me vuelvo un poco ahí Muy bien Me vuelvo Sí, esto realmente hay que recuerdo algo Bueno, y ahora Vamos a pasar Al fuego Al fuego, vamos Sí Espero que no nos incenderemos Un brindis Muy bien Por la buena vida Muy bien Por el fuego también Que nos va a ayudar a cocinar los camarones Esperemos Bueno, seguimos Sigamos Lo que tiene que hacer usted ahora es Esa olla No, 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 toque eso, no Eso no Esa, una, cualquiera de esas dos ollas Coloca en el fuego ¿Así? Sí Es que no tiene nada dentro No importa Enseguida Va a colocarle algo Dentro ¿Qué le vamos a colocar? La media taza de aceite Bien Media taza de aceite Atención Ahí está Los ajos Los ajos ¿Por qué, señores, hay que estar en el ajo? Eso Todos los ajos Vamos a dejar que se dolen apenitas Apenitas Sí, apenitas Si tuviéramos ¿Se nos perdió? Sí, una cuchara de madera Pero se nos perdió No me digas Sí ¿Me trae aquello? Bueno, cómo no Trágame el Hoy vino perdí el pelo Ah Ahí está, muy bien Y ahora Los camarones Los camarones Los famosos Camarones Un momento crucial Acá está Allí van Aquí van Nuestra riqueza Ectícola, señores ¿Todos? Todos, todos ¿Van todos? Van todos Bueno Cuanto más Mejor Miren, si habrá riqueza Fuego moderado No muy fuerte Esto es una bendición Señoras Señoras Es realmente La hermosura Ay, le quedaron Dos o tres Ahí No desperdicie Ay, está muy bien Qué cosa buena Esto Esto se agradece Siempre Ay Ya estamos sintiendo El aroma No volvemos No volvemos un poquito A ver Sí Te queda un poco chica Esa cuchara Pero no importa Sí Lo ideal sería una cuchara De madera Pero no encontramos Se nos perdió No importa Maravilla Maravilla De nuestras costas Maravilla Es verdad Dígame usted Y ahora le vamos a agregar Los ingredientes Que había revuelto usted Hace unos minutos Bueno, para ello yo le tengo el micrófono Y usted me los alcanza ¿Es muy pesado eso? Sí Besa mucho Ay, ay, ay A ver Bueno, ¿Usted cree que yo puedo echar esto así? Eche, eche Con una cuchara No, eche todo ¿Lo he hecho todo? Todo, todo ¿A suerte y verdad? Sí Bueno, atención ¿Cómo le tomo así para que se vea en la cámara? Muy bien ¿Puese bien? Muy bien Bueno, vamos a darle un poco Revolvemos un poquito Me lo decía la intuición Me tenía que revolver Sí, señores Sí, señoras Esta comida se puede acompañar Con arroz Arroz blanco O arroz amarillo Con anzafrán Sí Yo creo que es indicado Pero Lo conveniente es servirlo en potes separados Para no mezclarlo No mezclar los gustos Lo dejamos Unos Diez minutos Diez minutos Sí Diez minutos de cocción para los camarones En este caso Bueno, hagamos de cuenta que ya pasaron los diez minutos Brindamos por los diez minutos Salud Salud Y por la buena vida Y por fin Vamos a servir el plato de camarones Adelante Le cedo totalmente la opción estética Bueno, si se me rompe Disculpe Aquí tenemos arroz Que yo lo hice con azafrán Porque me gusta más Ustedes lo harán como quieran Puede ser arroz blanco O con azafrán Qué maestro A ver si sale Sale Muy bien Muy bien Yo creo que es un brindis Un brindis por el arroz Un brindis por el arroz Que no se desintegre Salud Y a continuación Servimos Al costado Los camarones Esto huele realmente bien Realmente bien Porque señores La vida no es solamente Comer esos churrascos Y esas costillas No, no La buena vida Es cosas como esta De verdad Ahí está Y para darle Si le queremos dar más color A la receta Le podemos poner un poco de perejil Por arriba Estoy de acuerdo Sí Así queda Un plato En naranjado Verde y amarillo Me parece maravilloso Lo está tomando bien La cámara, ¿no? Sí Vamos a hacer un brindis Por Carlos y por Silvia Que están Carlos con su cámara Silvia con las luces Aquí en el Luciano Otro Salud Salud Tengo una taza de tomate Y no tiene asa No sé por qué A la naranja, verde, limón Al té de menta Y al de Cedrón Y a la tretera Tampoco sé Por qué no hacía Si la llené Ayer la niña Que me miró Luego de verme Ya me olvidó En esta maravilla Estos camarones Son espectaculares Felicitaciones, señores ¿Por qué canciones Para dormir la siesta Llenó toda una gran época Y después se disolvió ¿Por qué pasa eso siempre? Cuando la gente llega A un grado X A un punto X Aceptación de público Y después hace Plaf De golpe Yo pienso que porque Las cosas cumplen su ciclo Y porque nada En definitiva Es eterno Es decir Tenemos una costumbre Natural De querer eternizar Las cosas Bueno, aquellas cosas Que nos gustan Pero bueno Acá en la tierra Que yo sepa Eterno No hay nada Me parece que Hemos tenido ejemplos De otros grupos Dúos importantísimos Que bueno Que igual han recorrido El mismo camino Cumpliendo su ciclo Y bueno Y es la forma De que De dar lugar A cosas nuevas A cosas de creación Nuevas Me parece bien Me parece bien En definitiva Porque Tanto los que quedamos De canciones Para no dormir la siesta Realizando espectáculos Como bueno Como en otros casos Los grupos Que se han disuelto Creo que todos Seguimos mostrando Opciones nuevas Opciones desarrolladas Opciones quizá De repente Más avanzadas Que bueno Que la gente Las tiene que empezar A conocer Y de repente La gastronomía Es una forma De conocerla Sí señor Decime Jorge ¿Cómo eligen Ese material? ¿Se crea ese material? Primero la música Después las letras Primero el texto ¿Cómo funciona la creación? Vos comé Bueno Sí porque No hablas conmé En fría Bueno acá hay un asesoramiento Muy importante Que es el de Adriana Ducret Que es maestra De escolares y preescolares Además se sube al escenario Canta Se comunica con los niños Yo la consulto Permanentemente Y además trabajo En Digamos En coautoría Con especialistas En literatura infantil Como son Luis Neira Y el Salira Gallero Ambas personas Absolutamente reconocidas Dentro del ámbito De la docencia Y del ámbito De la infancia Y de la poesía Infantil Eso por un lado Esa es una forma Yo no me arrobo Este El derecho A decir Bueno yo solo puedo No 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 Yo consulto gente Que sabe Porque yo soy músico Yo soy compositor Yo soy cantante Yo hago canciones Y en definitiva Bueno tengo una relación Con los niños Porque hace 17 años Que trabajo con ellos Pero Nada de esto Podría ser viable Si uno no tiene Una consulta Permanente Y sería con gente Absolutamente Integrada Y entendida En la cuestión Infancia y pedagogía ¿Cómo es el niño Como público? El niño es muy natural Es muy espontáneo Es un público Precioso Porque Termina el espectáculo Se suben al escenario Te van a dar un beso Te abrazan Te dicen Me gustó mucho O esto no me gustó Y esto sí me gustó El niño es muy natural ¿No para un artista Uruguayo? Esa gratificación De que termines de cantar Y venga un niño Y te dé un beso Bueno Que ya sea Lo más importante Que te estás llevando En definitiva Para tu casa Y nosotros hace años Que estamos un poco en eso El otro día El último domingo Que tuvimos Un espectáculo En el Estela Se subió un nene Y no se quería ir Se prendió de mi mano Yo termino disfrazada De oso Y no se quería ir Estuvo como media hora Y al final La mamá lo convenció De que bueno Que se iba Y después otro día Bueno Ahora ¿Cómo surge la vocación Y la comunicación Con los niños? ¿Por qué los niños Y no hacer música Para el público mayor? Bueno A mí Porque me gustan los niños Yo soy maestra Y desde hace años Que estoy trabajando Con niños También he trabajado Con adultos Pero en otro ámbito ¿No? En teatro Pero me gustan mucho Los niños Bueno Yo hace 27 años Que canto en público O sea Mis primeros pesitos Me los gané En el año 64 O 65 Creo Cantando en público Y bueno Desde allí A esta fecha He hecho muchas cosas En algún momento He diversificado también Mi actividad Hacia el área De los niños Ahora la música Para adultos La dejé un poco de lado Porque realmente Esta tarea Nos absorbe mucho Porque es una tarea Que no solo se remite A crear canciones A crear espectáculos Sino que incluso también Ahora estamos creando Libros de acompañamiento De nuestros discos Que bueno Que eso realmente Lleva mucho tiempo Nos lleva Nos lleva al hecho De que en verano No tuvimos vacaciones Por ejemplo Todavía no tuvimos vacaciones Porque estuvimos ensayando Porque estuvimos escribiendo Y porque estuvimos En definitiva Preparando este espectáculo nuevo Que hace casi ya Un mes y pico Que tenemos en cartel Y bueno Me parece que es Una opción Muy valedera Un poco la lucha mía Es tratar de De que Se cree Aquí Junto con otra gente Muy capaz Un cancionero De música popular Específicamente diseñada Para los niños Y que ese cancionero Tenga absoluta validez Tanta validez Como la que Como la música Que nos viene de Argentina De Brasil De España Que tenga Realmente Bueno Cuando hablas de validez Hablas de identidad Que sea realmente Algo uruguayo Claro Y que los niños Se sientan identificados Con esa música Un poco la publicidad Nuestra de este año Es para que los niños Canten en uruguayo Es decir Vamos a hacer una cosa Si los niños Que tienen que cantar En uruguayo ¿Qué te parece Si compartimos otra canción De ustedes con ellos? ¿Cuál vamos a compartir? Bueno Ahora tendríamos Ah bueno Una canción Que cantan todos los niños Del Uruguay Se llama Sal de ahí chivita Entonces A la canción Bueno Bueno Yo tengo una pésima memoria Y no me acuerdo bien De las partes De algunas canciones Que ustedes conocen perfectamente Como ser esta Sal de ahí Chivita Chivita Sal de ahí De ese lugar La conocen verdad? Si bueno El problema que yo tengo Es que no me acuerdo bien De como van ordenadas Las partes de esta canción No me acuerdo Si viene primero La parte Del lobo La parte del palo La parte de los gorilitas ¿Hay gorilitas en esta canción? No La parte de la suegra La parte del hombre La parte de las avestruces Errantes ¿Hay avestruces en esta canción? No Tampoco No Ustedes conocen bien esta canción Entonces Si ¿Tienen buena memoria? Si Bueno Entonces ¿Por qué no me ayudan A ahorrarse de esta canción? Cantando bien fuerte conmigo Sal de ahí Chivita Chivita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí Chivita Chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a buscar el Lobo El lobo ¿Para qué? Para que saliga la chiva Vamos a buscar el lobo Para que saliga la chiva El lobo no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí Chivita Chivita Sal de ahí de ese lugar, sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, y vamos a buscar, vamos a buscar, ¿qué? El palo, ¿para qué? Para que le pegue al lobo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, y ahora vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar, ¿eh? ¿Vamos a buscar qué? El fuego. ¿El fuego? ¿El qué? Para que queme el palo. Para que queme el palo, muy bien ese paisano ahí, vamos a buscar el fuego para que queme el palo, el palo no quiere quemar el palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, Y vamos a buscar a continuación La vaca Muy bien, ¿para qué? Para que tome el agua Palmas, vamos a buscar la vaca para que tome el agua La vaca no quiere tomar el agua El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Y vamos a buscar, ¿qué íbamos a buscar ahora? El hombre No puedo acordar de esta canción ¿Para qué? El hombre Vamos a buscar el hombre ¿Para qué? ¿Para qué? Para que saque a la vaca Bien, bien Vamos a buscar el hombre Para que saque a la vaca El hombre no quiere sacar la vaca La vaca no quiere tomar el agua El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el pal El paldo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Y quién puede movilizar al hombre Aparte del impuesto al valor agregado La con boleta La suegra Los niños lo saben No es una niña Es una niña un poco crecidita Pero qué voz de nina Es una suegra Vamos a buscar la suegra Para que saque al hombre La suegra no quiere sacar al hombre El hombre no quiere sacar la vaca La vaca no quiere tomar el agua El agua no quiere apagar el fuego El hombre no quiere quemar el palo El padre no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí de ese lugar Porque un niño uruguayo tiene derecho a cantar en el idioma que quiera o en el lenguaje que quiera, Pero también tiene derecho a cantar en su propio lenguaje, en el lenguaje de sus padres, de sus tíos, de sus mayores, en el lenguaje de su entorno Y por eso nuestra insistencia publicitaria en ese eslogan, para que nuestros niños canten en uruguayo ¿Y nosotros tenemos, nuestros niños tienen ese léxico, esa cosa uruguaya? ¿Cómo se tienen esa cosa? Seguro, si ellos tienen un idioma que los identifica, una forma de expresarse que los identifica Sí, yo pienso que es muy distinta la forma de expresarse de un niño uruguayo a un niño argentino, por ejemplo Y si tú oís cualquier programa argentino, cómo se comunican con los niños es diferente Incluso los niños también hablan diferente Y potencialmente son diferentes También, también Seguro porque pertenecen a otro entorno, los rodea a otra cosa Es otro entorno, totalmente diferente Un niño argentino, bueno, es un niño de pronto que se crió en la cordillera de los Andes Bueno, esa es otra historia, Montevideo es distinto No, pero más allá, un niño de Buenos Aires es un niño diferente a un niño de Montevideo Ese cancionero, ¿es fácil hacerlo? ¿es fácil editarlo? ¿Hay posibilidades, hay mercado como para editar discos en este país? Hay un mercado potencial muy grande porque, no sé, yo creo que debe haber 250.000 niños en edad escolar y preescolar Lógicamente los medios de difusión a veces están volcados a, bueno, a traer productos del extranjero por una razón de sencillez y de comodidad Pero lo nuestro va ingresando, en donde tiene que ingresar, que es en el ámbito escolar, en el ámbito de las familias Va ingresando lentamente, pero va ingresando Porque nosotros tenemos un estrecho contacto con las escuelas, con los colegios, con los jardines de infantes Realmente tenemos un estrecho, por lo menos en Montevideo, ¿no? Yo sé que este programa llega al interior y de pronto a través de este programa podemos dar una lucecita al respecto Ahí está Hemos ido a cantar a Tacuarembó, para un jardín de infantes de Tacuarembó también Tacuarembó, Salto Van a llover los llamados del interior porque tienen que ir a alegrar al interior, a comunicarse con el interior Porque el Uruguay no termina ahí, en el límite de Montevideo Pero además se nos recibe con mucha avidez Nosotros hemos tenido teatros repletos en Salto, por ejemplo En la ciudad de Minas, realmente hemos tenido un público que nos recibe con mucho cariño Y con mucha avidez y con mucha necesidad De que a sus niños, bueno, se les preste atención Porque los niños realmente demandan atención Es mínimo, pero es importantísimo, demandan atención Yo ahora les corto la comida Les digo que no pueden seguir comiendo, se les va a enfriar Y qué les parece si nos hacen una canción en vivo en el Luciano Federico Bueno, te vamos a cantar un poco lo que es el leitmotiv de nuestro espectáculo Que es Casa Disparatada 2 Ahí está, brindemos Por ustedes, el mayor de los éxitos Y muchas gracias por haber estado en el Club de la Buena Vida Gracias a ti Hasta pronto Tengo una casa disparatada No tiene techo, no tiene nada Nadie se puede en ella quedar No tiene suelo para pisar No tiene puertas ni una pared Qué disparate, fíjese usted Que no hay manera de hacer pichí Porque pelea no tengo allí ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 ¡Fuerte! Tengo una casa disparatada No tiene techo, no tiene nada Nadie se puede en ella quedar No tiene suelo para pisar No tiene puertas ni una pared Qué disparate, fíjese usted Que no hay manera de hacer pichí Porque pelea no tengo allí Mi casa está en un barrio precioso ¿Dónde era eso? Donde vivimos ¿Dónde qué? Donde vivimos los mentirosos ¿Dónde qué? ¿Dónde vivimos los mentirosos? Donde vivimos los mentirosos Mi casa está en un barrio precioso Donde vivimos los mentirosos ¡Uy! 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 ¡ Espero que este programa les haya gustado tanto como a nosotros hacerlo Realmente nos divertimos enormemente Y los camarones, una delicia Realmente una delicia Los llegamos a comer un poco fríos porque entre la grabación y todo Bueno, pero deliciosos A usted que los va a comer calentitos como corresponde Una maravilla Nos vemos mañana a las 11 por el Sistema Nacional de Televisión Con otras páginas del Club de la Buena Vida Que van desde el freezer hasta alguna novedad que otra Gracias